Paco de Lucía nos decía adiós el pasado 25 de febrero a causa de un infarto y con él se apagaba su inconfundible sonido de guitarra, aunque no lo haría para siempre. Hoy sale a la venta su disco póstumo bajo el título de Canción Andaluza, todo un homenaje al mundo de la copla. Ocho temas inéditos que salen a la luz en este nuevo álbum y que dejará todo un testamento artístico a todos sus seguidores. Un CD que terminó antes de que sucediese el fatal desenlace, impidiéndole escuchar cómo han quedado las versiones de algunas coplas famosas como el mítico María de la O, Ojos Verdes o Señorita. En la carátula del álbum se puede ver a Paco de Lucía de riguroso negro con un fondo del mismo color, flamenco y con rostro serio. Y por supuesto con su eterna compañera, su guitarra. La copla era su gran pasión y de esta manera se despide uno de los grandes artistas flamencos que ha dado España. Estrellas como Óscar de León, Estrella Morente o Parrita desfilarán por este álbum para poner voz a aquellos temas que no son instrumentales. Toda una delicia de trabajo que no decepcionará a nadie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!